El segundo caso no lo envía el señor Joan Andrade, y Joan Andrade también tiene una pregunta bien interesante. ¿Cuáles son los derechos que tienen los ocupantes de un inmueble sin ser inquilinos y sin ser propietarios? Y él nos habla de que en su edificio, él no es un invasor y tampoco es un inquilino, sino que reside en un apartamento que es de un familiar, de una sucesión, y él ha tenido el permiso de vivir ahí mientras soluciona sus problemas habitacionales. Los dueños del apartamento, quiere decir la sucesión, estaban pagando el condominio, hace un año dejaron de hacerla, y él, pues en gratitud a que está viviendo en ese apartamento, pues decidió empezar a pagar. Pero debido a la morosidad que existía, la cantidad de personas que viven en el condominio, el condominio tomó la decisión de quitar el acceso de entrada, los accesos de entrada o de salida, y también quitar los controles del estacionamiento, o suspender los controles del estacionamiento. Él tiene tres años viviendo ahí, y se dio cuenta que en una carta consulta que celebraron en la comunidad de copropietarios, tomaron la decisión de suspender los fines de la mezanina y del ascensor a aquellas personas que tuviesen más de dos meses de retraso en el pago. Él entiende que esto no puede hacer eso, pero ellos dicen que bueno, que si no están de acuerdo las personas de la Junta de Condominio, que demanden. Tan sencillo como es. Pues bueno, mire, yo creo que usted, primero, si asumió el pago por un tercero, si asumió el pago por esta comunidad, esta sucesión que le ha permitido vivir ahí, yo le aconsejo que siga pagando, que vaya abonando poco a poco hasta que pueda honrar esta deuda, hace el pago por un tercero, y deja muy claro que está haciendo el pago en nombre de la asociación XYZ. Ir abonando todo permanentemente, hablar con la administradora o con la Junta de Condominio para hacer un convenio de pago que le permita ir solventando la situación de su apartamento. Pero si en algún momento se le impide el paso, portándole las llaves, usted puede intentar una acción de amparo, un recurso de amparo, porque no necesita ser propietario para poder defender el derecho constitucional que tiene al libre tránsito. No le pueden negar el acceso a su vivienda por ser moroso y en última instancia pudiera intentar un recurso de amparo constitucional ante el juez de primera instancia para que le vuelvan a regresar el derecho del tránsito hacia su vivienda y desde su vivienda. Eso es lo que tenemos que recomendarle a nuestro querido Joan Andrade, que nos escribe el servicio público de atención gratuita de micondominio.com.